En esta ocasión, la conferencia será de Charles Nordoff, como les había comentado, un peculiar pionero del Senado. Los conferencistas de hoy en la noche serán el doctor Miguel Agustín Tellez Duarte y Rafael González Bartrina. Muchas gracias a ustedes por asistir a una más de estas conferencias en las que pretendemos divulgar un poco de la historia regional, enfatizando sobre todo en personajes locales y que contribuyeron a engrandecer lo que ahora es nuestra gran ciudad de Ensenada. También quiero agradecer muy especialmente a Miguel y a Abner Vázquez por habernos facilitado y amablemente permitirnos recorrer las instalaciones de Rancho Ramajal. Y además, el habernos facilitado un documento que prácticamente fue la base para este trabajo, ya que es un documento inédito que nos ha permitido conocer gran parte de la historia de lo que versa precisamente esta narración que queremos hacer este día. Muy bien, y sobre el personaje que vamos a hablar en este día, lo hemos titulado Charles Nordoff, un peculiar pionero de Ensenada. La razón por lo que lo denominamos peculiar es que, como vamos a ver a continuación, es como muchos extranjeros que llegaron aquí a Ensenada a principios del siglo pasado y finales del antepasado, llegaron con la ilusión de asentarse en esta tierra y de crear desarrollos, mejorar la economía. Y en lo personal, pues, me incliné mucho por denominarlo solamente como Charles Nordoff, un peculiar pionero de Ensenada, porque realmente fue la cabeza de tres generaciones de Nordoff que realmente amaron a nuestro estado, muy particularmente Ensenada, y que además fueron un factor importante en el desarrollo de aquí de nuestra región. Para eso tenemos que remontarnos a que Charles Nordoff nació el 31 de agosto de 1830 en Alemania, bueno, en la que anteriormente era Prusia, que formaba parte del Imperio Alemán y que, pues, desapareció en 1947 después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos migraron a este América. Su padre fue Karl Ludwig, bueno, a veces los nombres de este alemán a veces son un poco impronunciables, ¿no? No es Goff y de Argonina Plate. El nombre de pila que recibió Charles fue Karl Hermann Nordhoff, pero ya cuando llegaron a América, pues, este nombre lo cambió por el de Charles. Aquí tenemos nosotros en este mapa la ubicación de Erwitt, ¿verdad? El sitio de nacimiento es una ciudad que sigue siendo pequeña, a pesar de que, pues, es una ciudad bastante antigua en Alemania. Y aquí tenemos, pues, el sitio exacto donde se localiza y lo que formaba parte de Prusia alrededor de 1830, ¿no? Cuando se formó el Imperio. Bueno, pero esa información de cómo él llegó aquí a América, pues, se encuentra en este documento, ¿verdad? En el cual se asienta, pues, que él llegó originalmente a Baltimore, ¿verdad? Y de Baltimore, pues, posteriormente, la familia se fue a Chicago. La cuestión es de que cuando estuvieron allí, el padre de Charles, Karl, falleció de peritonitis. Pero, pues, para que vean que en todas partes se cocenabas, pues, él dejó encargado, pues, al hijo con un senador de Estados Unidos, el cual, el dinero de la familia, pues, hizo malas inversiones en un banco de mala reputación y una propiedad que habían adquirido la perdieron por no haber pagado los impuestos. De tal forma, pues, que Charles fue enviado a Cincinnati, donde inició con lo que posteriormente sería la carrera de su vida, ¿verdad? Que es el periodismo. Inició primero en 1843 como aprendiz de impresor y en 1844 se muda a la Fidadelfia, donde siguió trabajando también en el campo del periodismo. Lo que tenemos aquí es una imagen de Cincinnati en los años de 1848. Estos son de los primeros daguerrotipos que se empezaron a imprimir en América. En ese año de 1844 ingresa a la naval, donde estuvo por tres años a bordo de este buque, de los buques emblemáticos de la Marina de Estados Unidos, el U.S. Columbus, donde después de haber terminado esos tres años de trabajar ahí, siguió laburando dentro de actividades navales. Fue una época en la que surgió, pues, una gran demanda de productos balleneros y por tal razón inició primeramente trabajando en barcos balleneros. En ese entonces, los derivados de la ballena se utilizaban prácticamente en todas partes. Incluso, de los pioneros de la oceanografía, que fue en Mauri, elaboró un mapa, que es el que vemos aquí, en el que muestra la distribución de las ballenas a nivel mundial y que eso favoreció el que se desatara una verdadera matanza de ballenas alrededor del mundo, ya cuando las tenían plenamente localizadas. Y, pues, a Charles le tocó participar, pues, dentro de estas actividades, porque, pues, como podemos darnos cuenta, pues, todo se vendía de la ballena. Incluso de las ballenas de barbas, ¿no?, las llamadas misticetos, se utilizaban las barbas para hacer corsets, que eran muy apreciados en aquella época, y para hacer también, pues, paraguas. Y, pues, incluso, pues, de las ballenas odontocetas, o sea, las que tienen dientes, pues, se desarrollaron obras de verdadero arte con el grabado sobre este tipo de colmillos que adquirieron también una gran demanda en el mercado. Bueno, pero también, cuando terminó esa actividad entre los buques balleneros, siguió trabajando en las actividades pesqueras, y hasta que finalmente regresó nuevamente a tierra. Pero eso influyó muchísimo también en lo que posteriormente se convirtieron en sus primeras obras literarias, ya que los primeros libros que escribió Charles versaron precisamente sobre sus experiencias en el mar. Bueno, cuando ya se retiró, pues, del trabajo, pues, en los buques, de 1853 hasta el 57, trabajó en varias oficinas de periódicos en Philadelphia e Indianapolis, y hasta 1861 como editorialista de Harper's. Hay que ver, pues, de que aquí fue donde empezó a abrirse ese camino dentro del periodismo y comenzó a adquirir, pues, un gran renombre dentro de este campo, además de escritor. De 1861 al 71 fue editorialista del New York Evening Post y posteriormente también del New York Tribune. Hay que ver que estos periódicos fueron de gran influencia en Estados Unidos, muy en especial el New York Tribune, porque este periódico llegó a adquirir una circulación enorme en todos los Estados Unidos e influyó muchísimo en la vida política del país, sobre todo por los trabajos editoriales que se realizaban ahí. Esto dio lugar a que Charles Norfolk adquiriera un reconocimiento a nivel nacional, como, primeramente como periodista, pero como vamos a ver, también lo adquirió como escritor. En 1857 se casa con Elisa Fallon Ledford y proquea a Walter, que nació en 1858, a Ami Lawrence Ledford, Evelyn Hunter y Elsie. Aquí hay que destacar, pues, que Walter es de la segunda generación de los Norfolk que siguieron por la misma trayectoria y que ahorita vamos a ver cómo se entrelazan las vidas de ambos, ¿no?, de padre e hijo. De 1871 hasta el 73 viajó por California, Oregon y Hawái. En particular, el haber viajado por California le abrió un gran panorama de la gran riqueza, no solamente natural, sino cultural, que tenía California y eso influyó mucho también en su actividad como escritor, ya que gracias a estos recorridos pudo escribir un libro que se convirtió en un ícono en California e incluso en todo Estados Unidos. Ahorita lo vamos a ver por qué. Pero además, también del 74 a 1890 fue corresponsal del New York Herald. Aquí hay que mencionar esto porque el New York Tribune y el New York Herald eran dos periódicos que eran antagónicos políticamente, pero que a la larga terminaron por fusionarse y sin embargo él trabajó para los dos periódicos. Aquí en esta imagen tenemos un resumen de los libros que fueron escritos por Charles Norfolk. Hay que ver que los tres primeros de él, los cuatro más bien, precisamente están enfocados a toda esa experiencia y en las vivencias que tuvo a lo largo en las embarcaciones y que además estos libros se volvieron también en una lectura obligada para la gente que trabajaba en el mar. Pero de aquí tenemos que destacar dos de ellos, el de California por Salud, Placer y Residencia y el de Política para Jóvenes Americanos. ¿Por qué razón? Bueno, Política para Jóvenes Americanos fue el libro que prácticamente catapulpó a Charles Norfolk como un académico también, ya que este libro en su primera edición en 1875 pues salió como una edición normal. Sin embargo, para 1876 tuvo que sacar una segunda edición ya corregida en la que estaba enfocada principalmente para escolares y colegios. Es decir, se convirtió en un libro de texto de consulta prácticamente obligatoria en las escuelas de Estados Unidos. Y por esa razón, el libro sigue siendo reimpreso como una de las series reclásicas, de las series clásicas de libros de consulta en idioma inglés. Y ahora, el libro que ya empieza a vincularnos con la historia de Baja California es el de California por Salud, Placer y Residencia. Este libro tuvo un gran impacto dentro de la colonización de California ya que la primera colonización importante se verificó en la famosa fiebre del oro. Y podemos pensar que la segunda oleada de colonizadores de California surgió a raíz de la impresión de este libro ya que prácticamente atrajo no solamente turismo a California sino también un interés para utilizarlo como residencia. Fue tal el impacto que causó este libro que incluso un poblado fundado en 1874 por un desarrollador de bienes raíces llamado R. G. Durham creó un pueblo al que le dieron el nombre de Norhoff. Aquí tenemos una imagen de Norhoff en 1876 pero el pueblo fue fundado en 1874 y además en el pueblo se le dio el nombre también al colegio, a la high school de ahí se le dio el nombre de Norhoff. Y por si fuera poco dentro de ese valle de Ojai que es un valle muy bello el pico más alto también tiene el nombre de pico Norhoff. Sin embargo ya en el siglo XX cuando surgió la... después de la Primera Guerra Mundial perdón, después de la Primera Guerra Mundial surgió pues un cierto resentimiento a todo lo que tuviera nombre alemán en Estados Unidos y eso ocasionó que también a Norhoff se le cambiara el nombre por el de Ojai. Actualmente es conocido como Ojai pero permanecen todavía el rasgo geográfico principal de ahí que es el pico Norhoff y la high school de Norhoff. En 1917 es cuando ocurrió ese cambio. Bueno, en esas épocas también nace el hijo de Charles Walter se encontraba en Europa y nace Charles Bernard su nieto cuando ellos decidían en Londres. En 1888 publica el libro que vino a prácticamente dar a conocer a Baja California que fue denominado como... o que fue nombrado como Peninsular California. Este libro fue un encargo que le hizo a la compañía internacional mexicana porque ellos esperaban que tras la publicación surgiera un interés similar al que ocurrió en California y que como el interés principal era colonizar la Baja California con esto se pudiera disparar también el poblamiento de Baja California. Sabemos que a la larga no ocurrió así. De hecho, pues todas esas inversiones extranjeras que se realizaron en Baja California fracasaron. Pero Norhoff sacó otro partido pues de esta publicación porque recibió a cambio un predio en Punta Banda un predio pues un ranchito de 20 mil hectáreas el que es denominado el Cabo de Todos Santos y que dio origen pues a lo que fue la creación del rancho El Ramajal. Aquí en esta imagen tenemos nosotros pues la portada bueno, las páginas interiores de ese libro que también se convirtió en un clásico para la exploración de Baja California y que se encuentra bastante bien documentado. Claro, tiene algunos errores que pues era a veces de esperar pero es un documento de consulta bastante importante considerando pues el tiempo en que fue publicado. Es Halloween, ¿no? Cuando venía para acá pensaban que venía disfrazado. Bueno, aquí tienen ustedes una vista del pequeño ranchito que recibió a cambio que cumplía pues todo lo que es la península de Punta Banda hasta el río Santo Tomás teniéndolo como límite. El rancho realmente el interés que tuvo Norfolk es para poder empezar a desarrollar tanto agricultura como ganadería y la razón de ello es que en los años de 1880 las lluvias en Baja California fueron extraordinarias o sea fueron épocas en cualquier cultivo que se hacía de temporal se daba sin necesidad de irrigación y esto pues hizo visualizar a Charles de que era la oportunidad para poder desarrollar también la agricultura extensiva aquí en Ensenada. Incluso comenzó a documentarse sobre qué especies se podrían cultivar y comenzó a trabajar la idea pues de poder crear un desarrollo no solamente agrícola sino ganadero dentro de su propiedad. estas ideas por supuesto se las transmitió a su hijo Walter para que él se compenetrara pues también en el manejo de este rancho sin embargo en 1890 se retira del periodismo y se va a vivir acoronado a California ya realmente pues él ya empezó a tener más poco contacto aquí con Baja California porque cedió el rancho a su hijo Walter que en ese entonces todavía se encontraba en Europa. Aquí tenemos una imagen del rancho de Norhof en Coronado Beach y esto son las imágenes o las imágenes más antiguas conocidas del rancho el Ramajal donde podemos darnos cuenta que tenía ya la una construcción de madera y lo que vemos aquí es los cimientos donde se empezó a construir lo que actualmente todavía sobrevive del rancho el Ramajal aquí podemos ver pues como empezaron la construcción del rancho vean la hermosa vista que tenía hacia el estero de Punta Banda y esto es lo que es el rancho en la actualidad que se encuentra en un sorprendente estado de conservación considerando de que esta construcción inició en el año de 1902 y lo más interesante es que es uno de los pocos edificios en los que se encuentra documentado día por día la forma como fue construyéndose ya que Walter realizó un diario donde fue registrando los materiales que utilizaban quienes eran los trabajadores que era lo que hacían cada día las dificultades que tuvieron para poder llevar agua desde el valle de Maneadero hasta el rancho en sí es un documento pues que narra con mucho detalle todo todo el proceso de construcción del rancho y como fueron creándose desde las habitaciones principales hasta un cuarto que iban a dedicar para trabajos mineros y para darnos cuenta de que realmente Charles tenía las intenciones también de quedarse aquí podemos darnos cuenta en este artículo que se encuentra en este en este periódico el Pacific River Press que solicita él la compra pues de un de un de un libro precisamente para hacer cultivos y donde pone como lugar de residencia en el Senado bueno Charles muere en 1901 a un 14 de julio en San Francisco California pero ya para entonces pues su hijo Walter se encontraba en el manejo manejando el rancho aquí tenemos él la 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 publicación de de la vida literaria sobre todo de Charles ya que la influencia literaria de sus de sus libros en Estados Unidos fue muy grande fue muy reconocida además de que fue pues un periodista sumamente reconocido por haber trabajado en los principales periódicos del país y aquí donde entra la segunda generación de Wartenorhoff él fue un ingeniero de minas que se recibió de Yale pero también siguiendo la misma línea de su padre se convirtió en un escritor profesional en 1885 se casa con Sarah Kopp aquí vemos a la pareja extremadamente feliz como puede verse y en en 1886 se muda a Inglaterra como corresponsal y curiosamente del New York Herald, el mismo periódico en el que trabajó su padre en 1887 nace Charles Bernard quien desde muy pequeño cuando se encontraba en Inglaterra empezó a mostrar una gran inquietud sobre todo sobre historia natural y esto hacía ver como que se iba a dedicar realmente pues a trabajar dentro de ese campo pero vamos a ver posteriormente que no fue así porque de esa tercera generación de los Norhoff fue el que se apartó al menos en compenetrarse mucho en la vida de Baja California pero si se convirtió en un exitoso también escritor entonces se mudan a Berlín pero en 1889 dejan Berlín para renunciar al New York Herald y regresarse a Estados Unidos y encargarse del manejo pues del del rancho no del rancho Ramajal es interesante pues que se trajo pues a su familia de o sea primero llegaron a San Diego y de ahí se vinieron para Ensenada y al llegar naturalmente a un pueblo que apenas estaba en desarrollo pues la esposa yo creo que se han de imaginar lo emocionada que se sintió al llegar a Ensenada después de haber estado viviendo en Europa de venirse a San Diego y luego de llegar pues a Ensenada y y claro que desde ahí empezaron a surgir pues algunos algunas pequeñas dificultades ya porque pues se dio cuenta pues de que aquí el sitio era difícil pues ella por ejemplo conocía casi nada de lo que es cocinar empezó a dedicarse a labores pues cotidianas dentro del hogar pero lo que más le preocupaba es de que el hijo pues se fuera a sufrir pues después de ese cambio tan brutal que tuvieron pues desde una vida estilo europea a vivir pues a la vida baja californiana pero grande fue su sorpresa al darse cuenta que el hijo inmediatamente se adaptó incluso la preocupación ahora no era que no se adaptara a Ensenada sino que se estaba convirtiendo en un nativo de Ensenada y eso pues comenzó a causar ciertas fricciones familiares que a la postre llevaron a que la familia se regresara pues a Estados Unidos pero inicialmente a ella misma le impactó pues la belleza de la bahía que podemos imaginar que en aquel entonces pues que era una ciudad pequeña pues tenía unas playas hermosas y que se encontraba prácticamente todo despoblado ¿no? como vemos en estas imágenes de la época la cuestión fue pues que Sara convenció lo convenció de Walter de que se mudaran a California y allá se dedicó también a otras a otras actividades pero nunca se desprendió del rancho con su hijo Charles viajaban periódicamente a Ensenada para venir a atender las actividades del rancho pero además compraron un velero el zarapico el que también tuvieron fondeado pues aquí en el estero y aquí en la bahía de Ensenada por supuesto pues el hijo comenzó a interesarse cada vez más en todas esas actividades del aire libre aprendió a montar aprendió a cazar e incluso en aquella época aprendió a arponear caguamas dentro del estero de Punta Banda claro que los tiempos han cambiado ¿no? ahora caguamas hay puras de cristal ¿no? pero lo más interesante es que es entonces cuando empezó a registrar a partir de 1902 la construcción del rancho el Ramajal realmente él hizo un diario que estaba dividido en dos partes en dos libros se denominaron ellos desgraciadamente la primera parte se perdió y solamente llegó hasta nuestros días esta segunda parte que se inicia desde 1902 y donde precisamente narra toda la construcción incluso ahí establecen que la primera ocasión que durmieron en el Ramajal fue el 3 de septiembre de 1902 ya que la construcción pues les llevó un par de años porque en aquel entonces era muy difícil poder obtener los materiales de construcción que llegaban de San Diego así que comenzaron a desmantelar el rancho de Anderson que se encontraba en Maneadero y con esos mismos materiales fíjense desde entonces existía ya el reciclaje los convencieron a reutilizar para la construcción del Ramajal un aspecto muy interesante es que en 1963 Walter y Charles Norfolk participaron en una expedición a la Sierra de San Pedro Mártir con dos científicos pues muy reconocidos de aquella época que son el doctor Ford Carpenter y el doctor Robertson que vivían en Redlands Redlands era donde tenían ellos su domicilio era donde tenían su casa Robertson pues era un experto en botánica así que se convirtió esa expedición que estaba destinada para probar que por debajo del paralelo de la meridiana a los 40 grados habían afectado las glaciaciones también en la Sierra de San Pedro Mártir ese era el motivo principal sin embargo se convirtió en una expedición muy interesante porque registra datos etnográficos datos arqueológicos y por supuesto datos faunísticos y florísticos de toda la región y además lo fotografiaron todo lo que constituye esta es una colección invaluable de fotografías que nos permiten conocer cómo eran los ambientes naturales de Baja California a principios del siglo pasado incluso esa expedición pues quedó registrado también en la prensa y este es el diario que escribió también Norhoff de ese viaje dentro de ese diario abrió ahí una pausa dentro de la construcción del rancho para narrar precisamente todos los acontecimientos que ocurrieron durante el mes que anduvieron recorriendo la Sierra de San Pedro Mártir y que posteriormente ahora sí que le pasaron las fotografías que fueron tomadas y que las incorporó pues también dentro de un álbum y la expedición partió precisamente del rancho de Ramajal cuando este se encontraba en construcción por eso por eso existen esas fotografías de la construcción del rancho porque fueron tomados cuando se inició la expedición a San Pedro Mártir entonces en la serie de fotos les decía que son un documento gráfico y también pues escrito muy importante porque se registran aspectos que eran muy poco todavía conocidos por ejemplo encontraron todavía poblados indígenas viviendo a la forma tradicional e incluso en los cañones de San Pedro Mártir indígenas que aún vivían con sus familias dentro de cuevas y que aún cazaban utilizando arcos y flechas pero las flechas todavía con punta de piedra y fíjense que estamos hablando pues del año de 1903 algo bien interesante entonces por eso estas fotografías pues son un documento etnográfico bastante importante e incluso arqueológicas por ejemplo las pinturas estas que tenemos aquí que se encuentran en Santa Matías yo las conocí por allá por los años 90 no por los 80 y que se encuentran prácticamente igual aquí tenemos pues imágenes de todo ese recorrido donde también algo bien interesante es que narran que sobrevivían mucho de lo que cazaban y la fauna era extremadamente abundante o sea no pongo aquí la lista de todo lo que cazaron porque Norcos era tan detallista que anotó cuántos venados cazaron cuántos berrendos cuántos cimarrones cuántas codornices e incluso cuántas truchas lo único que me acuerdo es que sacaron 30 truchas en el arroyo de San Pedro Mártir en un arroyo de San Pedro Mártir pero y también y también pumas también cazaron y lo que se me hace también muy interesante de esta de esta narración es de que yo tantísimos años que estoy yendo yendo a la sierra y lo único que he visto han sido huellas de pumas jamás me he encontrado con uno y estos en un mes vieron montones de pumas en la sierra y y es tan detallado que describe hasta los nombres de los caballos y las mulas que llevaban de carga y y además quién montaba qué mula y quién montaba qué caballo o sea está es una novela prácticamente o sea ahí se nota pues que tenía ya pues una 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 forma natural de escribir aquí por ejemplo llama la atención que tenían guías tanto estadounidenses vean las sonras que tenían aquí y guías también locales dentro de lo que me llama la atención que se encontraba un melendres Domingo Melendres no sé si alguien de aquí tenga alguna referencia histórica de Domingo Melendres que fue guía precisamente en esta expedición bueno y ahí pueden darse cuenta ¿no? como aquí están los nombres de quienes iban en cada uno de de las cabalgaduras pero como les digo en el escrito vienen narrados quien montó a cada uno y los nombres pues del caballo y de la mula ¿no? en el caso por ejemplo de Charles tuvieron que incluso comprarle otro caballo porque el que llevaban se les cansó o no sé qué le pasó y este y tuvieron que cambiarle el nombre también ¿verdad? por supuesto ¿no? ahí lo bautizaron y bueno al final pues pusieron nunca otra vez San Pedro Martín ¿no? o sea lo que hace ver que fue verdaderamente toda una aventura esta expedición que hicieron a través de la sierra y del punto de vista histórico pues estas fotografías son un documento gráfico muy importante porque nos hacen ver el estado en que se encontraban los sitios misionales aquí por ejemplo tenemos de la ruina de la misión de San Vicente de la misión de San Tomás que si van hoy día pues es una tristeza ¿no? porque ya no hay nada ¿no? y aquí puedan ver cómo todavía tenía hasta el techo ¿no? en 1903 y las fotos también tomadas aquí en la ciudad aquí desde el Hotel Iturbide ¿verdad? donde puede verse pues lo bello que era la playa de Ensenada o sea una perspectiva realmente fabulosa bueno lo que ocurrió pues es que se tuvieron que mudar pues a California pues para pues que Charles recibiera una mejor educación y solamente pues ya viajaban periódicamente a Ramajal realmente el cambio pues fue bastante severo aquí pueden darse cuenta pues de la diferencia entre la casita de Redlands y el ranchito del Ramajal entonces realmente pues pues sí hicieron un cambio bastante notable ¿no? entonces pero para poder venir aquí a Ensenada ellos también tenían rentado un cuarto en el Hotel Iturbide donde pues a raíz del incendio del hotel pues perdieron incluso pues toda la ropa porque el cuarto lo utilizaban pues para poder llegar aquí a Ensenada y dentro de ese diario pues también narra pues de que en el Ramajal también gente notable de aquí de Ensenada llegaron a estar con él por ejemplo el 10 de julio de 1905 Eulogio Romero y sus dos hijos también estuvieron con ellos ahí en el rancho de Ramajal y bueno algunas de las leyendas que han surgido aquí en Ensenada es decir Robert Louis Stevenson el autor de la Isla del Tesoro realmente vivió aquí en Ensenada pues porque hay la leyenda de que la Isla de Todo Santo fue la fuente de inspiración de esa novela pero aparentemente no fue así realmente a quien conoció verdaderamente aquí en Ensenada fue a su viuda pero no realmente a Louis Stevenson pero bueno eso puede ser motivo de otra investigación bueno el hecho es de que ya para 1907 Walter se da cuenta pues de que cada vez ve más remota la posibilidad de quedarse aquí en Ensenada pues en el rancho del Ramajal y que esa ausencia se van tornando cada vez más largas incluso dejó asentado pues que a su muerte a él le gustaría que sus cenizas fueran puestas en lo más alto de punta banda pues depositadas en ese lugar claro que fue un sueño que no se le cumplió y pues las dificultades que empezaron a sufrir por las sequías porque si bien los años de 1800 fueron épocas de bonanza por las lluvias después así como está ocurriendo en la actualidad pues se vinieron épocas de sequías y ya no era tan fácil pues poder obtener buenos cultivos en el Ramajal y que además surgió pues el conflicto de la revolución la revolución pues prácticamente asustó a mucha gente aquí en Ensenada y preferían irse y ellos pues por ese temor se fueron temores infundados porque realmente la revolución no causó mucho impacto aquí en Baja California y ellos lo comprobaron posteriormente porque al regresar en años sucesivos se dieron cuenta que el rancho se encontraba aún en perfectas condiciones y que incluso ni siquiera había sido saqueado o sea en muy buen estado entonces aquí pues cabe a colación pues que de esos dos libros o dos tomos que escribió donde narra pues la historia del Ramajal desgraciadamente se perdió uno de ellos pero el otro pues es la fuente documental que me ha permitido pues o que nos ha permitido pues narrarles esto que les estoy presentando aquí el hecho es que para 1917 es cuando el rancho es definitivamente abandonado bueno pero ¿qué dejó la experiencia de Walter o las vivencias de Walter aquí en Ensenada? definitivamente Walter tuvo que haber recorrido toda la península de Baja California y se compenetró no solamente de la geografía sino también del modo de vida de la gente esto le sirvió como inspiración para escribir un libro que se convirtió en todo un éxito literario fue publicado en 1933 y hasta la fecha es considerado como una obra maestra de narrativa y hay que ver que está basado en personajes de aquí de Baja California el libro se titula La jornada del flama que curiosamente no lo publicó con su nombre sino con un seudónimo con el seudónimo de Antonio de Fierro Blanco y una de las razones posibles que lo haya llevado a esto es precisamente para porque como su padre fue tan famoso como escritor pues podría causar un sedo el que él también quisiera surgir fuera a surgir así como escritor entonces utilizó ese seudónimo de el seudónimo de Antonio de Fierro Blanco la cuestión es de que este libro el personaje central es un pelirrojo irlandés llamado Juan Juan Obregón el nombre de Juan Obregón realmente proviene de John O'Brien que muy al estilo del sur de la península lo castellanizaron y lo convirtieron pues en Juan Obregón entonces ese es el origen realmente del nombre entonces él la historia se basa pues en que él llegó pues a esta Baja California y que ahí se enamoró de una nativa de La Paz y se casó con ella y al hijo pues le dio el mismo nombre y pues por lo tanto también se llamó Juan de Obregón él se tuvo que regresar ¿verdad? porque terminaron los problemas políticos que existieron en Irlanda y que habían hecho que él migrara pues hacia Baja California pero él prefirió quedarse en Baja California o sea él no se quiso ir de tal forma que narra la historia de Juan de Obregón cuando a sus 104 años empezó a hacer una narrativa de su travesía desde Todos Santos en Baja California Sur hasta Monterrey California pero lo hace con tal lujo de detalles que solamente una persona que verdaderamente conociera la geografía y que conociera la forma de vida que existía pues en toda la Baja California podía haber hecho una narrativa de esa magnitud al grado que por ejemplo en el capítulo 2 por ejemplo de ese libro se narra cómo se elaboraba el piloncillo en el área de Todos Santos pero lo hace con tal precisión que ni siquiera utiliza piloncillo sino que utiliza como lo conocen aquí en Sonora como Panocha cómo se elabora la Panocha en ollas de barro pero así en español aún estando en inglés pues está escrito con ese nombre entonces otro aspecto bien interesante pues de este libro es de que la portada la portada está también elaborada por uno de los íconos también de la pintura en California un mexicano pues que estuvo viviendo en California que fue Alfredo Ramos Martínez del cual pues ya tuvimos una excelente conferencia por parte de mi compañero Rafael el mes pasado entonces aquí podemos ver cómo confluyen dentro de las vivencias de Walter y de una vecindad en aquel entonces de California un pintor muy famoso y cuyas obras hoy día son bien cotizadas dentro de una misma obra bueno algo interesante también pues de que dentro del libro a Juan Obregón se le llamaba el flama por el pelo rojo pero también se le conocía como Juan Colorado y como Juan Colorado se hizo famoso a lo largo de la península claro que esto es una historia ficticia pero lo que se asienta ahí las situaciones los sitios geográficos son reales incluso la muerte murió en el Rosario fíjense donde fue a morir en el Rosario en el Gran Cardón del Rosario en el área del Rosario y con la vista fija pues hacia el sur como añorando regresar nuevamente a todos los santos y una de las frases que viene ahí diciendo y habiendo visto tres centurias cambiar de costumbres y maneras murió en 1902 en el Gran Cardón cerca de la frontera norte con la cara vuelta hacia el sur como tratando de adivinar en lontananza a su inolvidable San José del Arroyo como él denomina a su solar nativo San José del Cabo otro libro que también está inspirado pues en la vida californiana es el rico de bandido y dictador el cual también en su interior se encuentra ilustrado con las pinturas de Ramos Martínez estas podemos considerar pues las dos obras que de alguna forma se vinculan pues con la historia de aquí de Baja California de Walter Norhoff algo interesante también que dejó en su testamento es que él imitó que los gastos de su funeral no pasaran de 100 dólares y lo dejó atestiguado y no por codo era porque no porque le faltara el dinero bueno y aquí entra en colación la tercera generación de los Norhoff que es el caso de Charles Bernard que ya tomó el nombre de su abuelo él nació pues como habíamos ya mencionado en 1887 en Londres y que estando allá en Londres empezó a mostrar su primer interés por la naturaleza de 1890 se vienen pues al Ramajal pero como les había mencionado pues tuvieron que regresarse a Estados Unidos pero siguió viajando hacia el rancho porque realmente se compenetró mucho de la vida y el manejo pues del mismo es muy interesante que en 1902 a los 15 años de edad hizo una publicación científica y que hubiera uno apostado que decidió dedicar la ciencia pero como vamos a ver no fue así porque salió publicado pues en esta revista un artículo donde describe las aves del lago El Sinor en California bueno como la razón por la que se devolvieron a Redlands es para que Charles estudiara y lo que hicieron fue enviarlo a Stanford cuando estaba en Stanford fue cuando ocurrió el gran sismo de 1906 en San Francisco y pues naturalmente eso causó una conmoción tremenda sus padres pensaron que había fallecido porque no tuvieron ninguna noticia de él ya después se apareció allá en Redlands pero ya no quisieron que regresara nuevamente a Stanford sino que lo mandaron a Harvard en 1906 entonces va a Harvard y se gradúa en 1909 pero se dedicó a los negocios de su padre entonces Walter además de estar con el manejo del rancho Ramajal la otra actividad que desarrolló en California fue en cierta forma la minería lo que realmente había estudiado ya que fundó una compañía de ladrillos y de cerámica de hecho la cerámica sobre todo la porcelana que se construía ahí fue muy renombrada en toda California entonces él regresó y se empezó a dedicar pues a esos negocios y además fue enviado a una plantación de caña de azúcar en Veracruz donde ahí tuvo pues unas desilusiones amorosas pues y se regresó pues de México se enamoró pero fue mal correspondido ahora sí que ahí lo rechazaron y se tuvo que regresar al Redlands y finalmente en 1911 deja definitivamente pues de viajar a México y empiezan ahí una serie ahora sí de aventuras para él porque se fue a Europa a Francia donde formó parte pues de un cuadrón muy famoso el Escuadrón Lafayette y durante la Primera Guerra Mundial pero además se dedicó también al periodismo de hecho se fue allá también como un corresponsal del periódico del New York Herald a Francia pero también comenzó a escribir sobre esas experiencias de la guerra y así escribió en 1919 su primer libro el libro este The Flethling la cuestión es de que de aquí empezó él ya a incursionar dentro de la narrativa y curiosamente él perteneció dentro del mismo cuerpo militar estuvo junto con James Norman Hall pero después fue cuando ellos se unieron para poder comenzar a escribir libros en forma conjunta así fue como surgió toda una serie de libros que hizo en coautoría con él con Hall de los cuales de los que más impacto causaron pues en la narrativa fue el Montín del Bounty que se convirtió en una trilogía que hasta la fecha sigue siendo una lectura muy 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 socorrida y de ahí pues se regresó nuevamente a Estados Unidos pero fue enviado como corresponsal a Haití donde finalmente se casó y pasó una larga temporada donde junto con Hall siguieron siguieron haciendo una producción de este bastante extensa de libros de la trilogía del Montín pues también fue llevado a la pantalla no solamente la trilogía sino que otras de las novelas de Charles también fueron llevadas pues a la pantalla y actualmente pues en Redlands en California es donde se encuentran pues las tumbas de Walter de Charles de Sarah y de Franklin otro de los Norfolk pero que ya él prácticamente se desligó totalmente pues de la vida aquí en Baja California lo que sí es interesante pues es de que hasta la fecha desconocemos donde quedó el patriarca de los Norfolk o sea Charles o sea Rafael ha buscado insensatemente donde está la tumba y hasta la fecha no lo ha podido encontrar ahora ¿qué destino tuvo el Rancho del Ramajal? bueno la propiedad en 1939 fue vendida únicamente lo que es el Rancho del Ramajal pero lo que es la gran extensión de terreno que constituía desde Punta Banta hasta Santo Tomás en 1939 se convirtió en ejido aquí podemos ver pues en este periódico oficial de 1939 como todavía se reconoce como propiedades de Walter Norfolk ¿verdad qué? pero que pasaron pues a convertirse en parte del ejido de la Cusco si vamos en nuestros días a ver el Rancho es prácticamente remontarse al pasado y da realmente gusto ver una construcción tan antigua y que se encuentre todavía en un estado de conservación tan bueno aquí podemos ver el interior del Rancho del Ramajal donde tenemos aquí nosotros la chimenea dos de las chimeneas que se encuentran en el interior de este recinto la madera pues todavía es la original incluso en una parte donde se rompió el estuco podemos ver aquí las iniciales de WN de Walter Norfolk porque la madera pues se marcaba pues para poder ser transportada o sea se etiquetaba y todavía tenemos pues aquí las prácticamente la construcción original que se encuentra en muy buen estado de conservación bueno aquí están Rafael ¿verdad? haciéndole preguntas a Michael cuando fuimos a conocerlo ahora si comparamos la fotografía esta de 1903 con esta de ahora del 2016 nos damos cuenta pues que el rancho aquí se estaba en construcción y aquí era cuando ya está terminada pero se encuentra prácticamente pues en el mismo estado pues como fue construido el estado de conservación es realmente admirable considerando que muchos ranchos de la época actualmente se encuentran en ruinas o no tenemos prácticamente ya ninguna evidencia de ellos entonces aquí cabe destacar que esta construcción pues ya tiene más de 100 años y es un edificio digno para que sea considerado como un patrimonio histórico y que dado su localización y el hecho pues de que es un edificio realmente histórico pues tiene una fuerte vocación turística y que podría ser pues una de las formas de aprovechar ese rancho convertirlo pues en una especie de museo y que se convierta también en una de las visitas obligadas para los que hacen turismo histórico aquí en el estado que es bien común pues que venga gente que quiera conocer pues sobre la historia de la región y que como hemos visto pues en esta narración el rancho Ramajal constituye uno de esos íconos históricos donde desde su fundador Charles Norhoff y durante tres generaciones mantuvieron la funcionalidad de este rancho tratando pues de hacer pues un gran desarrollo desgraciadamente las circunstancias no lo permitieron pero tenemos como legado pues esta construcción que es parte del patrimonio histórico del Senado entonces pues yo dejo hasta aquí pues esta presentación para hacerle la palabra a Rafael por si gusta hacer pues comentarios adicionales claro hay muchísimos datos ¿no? que podríamos todavía nosotros comentar aquí buenas noches muchísimas gracias por la asistencia de ustedes quiero agradecerle infinitamente que nos hayan respaldado con esta maravillosa audiencia le quiero agradecer a Miguel y a Amner Vázquez la asistencia y el apoyo que nos dieron a través del último seis, ocho meses yo conocí la primera vez el rancho el Ramajal en 1963 ya sé eso 60 años casi y nunca más regresé ahora repentinamente una cosa trae la otra sale Ramos Martínez sale la leyenda de Robert Louis Stevenson y la isla del tesoro y aparece el Ramajal y vamos por el Ramajal y comenzamos a hacer una serie de visitas en donde nos encantamos con ese misterio con esa aura con ese recuerdo con esa presencia de la de la historia el caminar por esos pasillos que tiene esa casa Miguel super amablemente nos abrió sin ningún obstáculo nos permitió que exploráramos toda la casa en donde al caminar al ver el piano la historia de de Miguel y de de Abner se remonta que en 1939 una artista de cine Victoria Faust adquiere la propiedad es una artista de Hollywood y viene y la utiliza para aceptar las visitas de sus amigos de Hollywood y vienen frecuentemente ella es una mujer de muchos talentos artista de cine y cantaba trajo un piano la primera visita que hicimos en el 63 nos tocó disfrutar de su voz y de su talento musical y volver a encontrar el piano en la misma forma el mismo banquillo realmente no nada más despierta los recuerdos pero da la presencia de esa aura de historia que nos invade a todos eso fue lo que me motivó para seguir escarbando y afortunadamente Miguel nos dio todo el apoyo que se necesitó y Miguel Tellez tuvo la gentileza de hacer la presentación super atinadamente no creo que yo hubiera podido hacer ni siquiera remotamente la mitad así es que les agradezco a todos ustedes quiero también agradecerle a encenada.net que nos está grabando va a convertirse esto en un video por primera vez el seminario de historia va a publicar en youtube la entrevista la conferencia completa y ya les pasaremos información esperamos que si esto funciona en las siguientes conferencias del seminario también podamos hacer una biblioteca gráfica o video de eso por mi por mi parte muchas gracias tengo bastante emoción aunque no tendría yo por qué tenerlas si estaba atrás de bambalinas pero me siento muy agradecido por el éxito de esta conferencia una vez más muchas gracias les agradecemos a ambos esta conferencia y queremos agradecer también muy especialmente a la familia Husson a Ricardo y a Hans Husson por habernos permitido durante 25 años y esperemos que otros 25 más si es que andamos por acá dando estas conferencias que nos permiten llegar a una buena cantidad de personas que son amantes de la historia igual que nosotros también nuestro agradecimiento a los muchachos al personal de aquí del Husson que siempre están al pie del cañón echándonos la mano para que esto se haga bien en esta conferencia no hay un apoyo directo quiero quiero agradecer al Instituto Nacional de Antropología e Historia que todo el año nos están apoyando igual que el Archivo Histórico del Senado que igual siempre estamos trabajando brazo con brazo y a mis compañeros del seminario que todos y cada uno ha estado empujando para que esto funcione y pues como lo vemos hoy ha sido otro éxito más y también queremos agradecer aunque ya Rafael lo hizo a usted Nadale que nos van a hacer el favor de permitir el desarrollo mayor de estas conferencias y sobre todo la promoción la idea del seminario siempre es promover y difundir la historia y esta es una forma de hacerlos muchas gracias sobre todo muchas gracias a todos y cada uno de ustedes ya que sin ustedes esto no funcionaría muchas gracias aplausos